En Café Tribunales estamos en la habitación compartiendo con esta un momento raro, un momento raro para irla, bueno, a pesar de todo su estado, de sentirte mal y demás, te dice, este, remándola y el show fue espectacular, no se notó nada que tenía ahí, dice. Sí, es rarísimo lo que pasa, este, yo me, acá, Germán Vecirio y su señora, eh, me olvidé tu nombre, Virginia, qué horror, que soy, me olvidé el nombre de la entrevista y yo decía, sí, me olvidé el nombre de la entrevista y yo, qué horror, ¿no qué? Alzheimer, directamente. Bueno, con mi Germán me trajeron unos tecitos que me hicieron levantarme de la cama y, este, no, pasa que ayer toqué en Tandil y hacía, no sé, 5 grados bajo cero y volví y estaba en el auto de Tandil, dormí poco, tomé el avión hoy, llegué acá, no, me levanté esta mañana y era esto que ves acá, hasta ahora, o sea, una fece de, pero no me sueco nunca, yo, pero la bola, como decía Freddy, está exacta. No fue espectacular como, como tuviste el show, inclusive con la, con la grita y todo, la verdad que es súper admirable. Sí, yo también me asombro, eh, porque podría haber afectado, pero no, no, la verdad, la verdad que la voz no se notó nada de que estaba afectada, solamente cuando hablabas y cuando tomabas el respiro. Quiero estar afectada, claro, no, ahora aprovechó, pero estar afectada, que evidentemente no cantas por, no canto por la nariz, ven, sacamos de la revolución desde Uruguay, no canto por la nariz, no soy la sal. Y el día tarde, ¿cómo te sentiste? ¿Creíste que realmente me ibas a poder con el show? No. ¿Qué pensaste hacer cuando dijiste, me confiere y ahora qué hago? No, no sabía que ibas a poder de alguna manera. Cuando bajé del avión, me tomé un, ¿cómo se llama? Una medicación que me dan para dormir a la noche, me la tomé cuando llegué a las tres de la tarde. Pero dormí una hora y media, ¿no? Viste, pero seguí medio como lela. Después de dormir luego un poquito más, vino un médico que me dio no me acuerdo qué, pero luego me lo trajeron, entonces... Vir y... Her. Vir y Her. Vir y Her. Vir y Her. Vir y Her. Cán se regresen, se trajeron, los tecitos, chivaron. Vir y Her, ¿eso es lo que hizo? La puso de canto, la puso barriga gris, me hizo con esta porquería y me tuve que tragar las pedazos de cosas, ¿cómo trajeron su lasco, casi? ¿Pero te sirvió de nada con la manzanilla o no te sirvió de nada? La manzanilla no. ¿Pensiste? La manzanilla no me dio que tomar mis suyo, se arruinó el té, tuve que tomar, clavar las manzanillas y por el último momento. Bueno, pero a pesar de la mitad del show tomaste mate, tomaste coca, horrible, no sé qué pasó. Sí, todos, todos vos acogues. ¿Te dieron mate amargo como buenos uruguayos? No, no, yo también. Todos vos te amargo me dieron, este... No, no, yo también tomo... Lamentablemente le voy a decir que todo va tan dulce, pero pa... ¡Todo mate vos! Y nosotros estábamos arriba mirando y sentimos cuando vos dijiste de tomar mate dulce Pero pensamos que alguien, algún uruguayo te iba a alcanzar un mate amargo Pero en Argentina, en Argentina, en Argentina, claro Entonces, todo arraste amargo, o sea ¿No lo soportás? No, me gusta dulce, me gusta dulce Y este, y no podemos ser Me distraí porque estoy viendo Pensé que había visto dos tíos igual que ya surgió a veces Yo nada, pero nada No, porque me dije, contanos Fabiana, ¿cuál fue la canción que más disfrutaste arriba del escenario? Ah, pero, no, no, el racho de lobos también, que de las nuevas Me puse contenta porque el... Me puse contenta porque había visto que fuera chilena Me puse contenta porque el dueño del lugar puso el escenario más grande porque le fue bien Así que se fue bien, acabé de decirtea La Rouserill a la chat ¿Viste la oportunidad de probar sonido? No tuve la oportunidad, no, 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 después de sonido dije Muchachos, no puedo Suerte Y dormí Y este, por eso que arreglé en el momento, me querían matar, pero bueno, mira lo que soy. Y este... Una buena opción, igual descansar, porque la verdad que la rompiste. No, 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 sí, sí, estaba bien. En realidad me levanté en un momento, cuando sabía que venía a dejar para el cuarentecito, me esperaste. No sé si fue el cuarentecito o fui yo, me di un barrio caliente, me levanté y dije vamos. Yo quería estar, una vez que estaba en el... pero no llegar al escenario, una vez que estaba en el escenario, no te puedo decir. Los primeros temas son difíciles, porque decían uff, se la arrancaba, claro, la arranque difícil, el sonido estaba raro. Después este, el gran este, me olvidé de lo que de Nacho, ¿no? Nacho Quiroga, cuando me pasa un bello, le digo Nacho, y no se crea que viste que eres. Pero todo, suena bien, Nacho. Este, bueno, hoy nos vino con nosotros a Claudia Rojas, mi persona normal y vestuadista. Y entonces me mandó el violero, tuvimos que hacer un... 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 un pata reducida, porque... ¡guau! Bueno, me contigo que acá a Fabiana Cantillo le han traído unas masitas para mimarlo un poco. ¿Están buenas? Bueno, no sigo hablando, vos no te preocupes, vos comés tranquila. Yo te tengo que hacer una pregunta, porque no me aguanto si no te la pregunto. Sé que te va a molestar un poco, pero por qué... No puedo, te voy a poner un poco, te voy a poner, porque no puedo hacer algo, que se copia todo que... Es un momento un poco complicado. No, no, no. Digamos usted, si, diga... Por favor, ¿quién quiere tomar usted? No, no, te agradecemos. Yo estoy que todo el mundo quiere saber que capaz que se molestó un poco. ¿Por qué? ¿Qué vamos a estar dudando? Cualquiera. Perfecto, así es como debe estar. No depende, si vos ya... A mi le voy a Victoria Chiquito, pero yo no quiero Victoria Chiquito. Yo, ¿sabes qué? Yo ocupo del extranjero. Porque el shopping se molesta en el supermercado también de privés. Yo voy a estar muy contenta para ir al shopping. Y nunca te voy a contestar. Ay, no sé nunca había un shopping. Yo voy a hacer una terapia triste. Está buenísima la terapia, pero es un fajón. La pregunta es, sabemos que en vivo no te gusta cantar mi enfermedad. ¿Por qué? ¿En vivo no te gusta cantar mi enfermedad? No, no, sí me gusta. Acérdense, hoy era Lidia, hoy era mi enfermedad. No, claro, por eso no lo sé. No, 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 no. Te encantaste para mi cumpleaños. ¿Te lo dijiste? Por favor. Sí, te dijiste, bueno. Solo exclusivamente para vos, porque la verdad que estoy cansada. Estoy harta. ¿Cuándo fuiste? No, 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 no. Que viniste ahí, ahí. Estaba disfrazada, ¿no? ¿Me era disfrazada? No, gracias. Mi cumpleaños. ¿Vos estabas con una capa? ¿Cuándo fuiste yo? ¿Hace cuarenta? Ah, mil años. Bueno, no, no, no. No, 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 no. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos solitos en tu casa? Mirando un árbol. ¿Vas a revelar mi enfermedad en este momento? Un momento, sí, un momento. ¿Y un cabrón? Si vas a llevar la luna y me dijiste, me voy a olvidar de esos besos. Yo a ver, la luna es lo que acá se llama Montevideo, Punta Gorda, Plaza de la Trinidad. ¿Qué dijo? 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 Yo tampoco lo recuerdo, por ejemplo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alguien con toda la adrenalina en ese lugar que vos sentiste arriba del escenario y nosotros la sentimos abajo también, porque es una energía de conectarse también con lo que vos estás transmitiendo cuando cantás y demás. Sí. Y nosotros del otro lado estamos fascinados. No, con su música también. Con su música salió bien, ¿no? ¿Vos sabés? Porque a veces no hay más de sonido y no hay esa onda. Cuando estaba en el sentido yo... Se... 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 Se han visto otra onda. Eh... Se han visto todo bien, porque soy una profesional. Que... Antes... Era tan profesional y cuando estaba mal lo se reía y todo. Se jodía todo. Se pasaba todo. Ahora no te das cuenta. Claro. Mira, estoy pasando malo bien. La pasé bien. La pasé bien. Ya no... Pensamos que pasaste espectacular porque te vivimos bailar, te vivimos saltar. No, no. No te das cuenta, eh. Perfecto. La verdad que es una buena actriz, digamos. Una buena actriz. Yo la pasé bien porque... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero ya te importa los daños. La vez que estamos haciendo bien y parece que sí, eh. Primera vez, pero ¿cómo haces? Bueno, entonces... Ayer en infantil no sé cómo hice, porque estaba... Con un sonido... El grupo electrógeno no andaba bien, entonces era como una radio espica, mal, con mal sonido, que hacía mal, estaba haciendo mal al oído, pero también en directo, no sé ni si. Y no, la pasaba bien ahí. Y si tenés que te dirá, jaja, como si tenés la razón. Porque pobre gente, claro. Te pasa eso, que por ejemplo, si tenés mal el sonido, lo que es el retorno tuyo, te escuchás mal y cantás mal, no. No, si, siempre manteniéndolo a la pirogura loca. Si, escucho. Me filgo y a ver yo, oh, dios, que hijo de puta. Venga, tenemos que daría un trabajo y el equipo que lleva, una estrella que lo lleva allá en sangre, en su propia naturaleza, que los demás, que la estamos escuchando, nos trajan piel y gallina porque no nos damos cuenta. Ahora, si, ¿alguno de ustedes se dio cuenta de que Fabiana estaba con gripe hoy? No. No, no, no. Especialmente los que desvieron el rollo de papel higiénico. Igual te confieso que hay muchísima gente que te está esperando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el rollo de papel higiénico? Yo sé, por eso vine, porque está todo difícil, viste, la situación del rock. Qué bueno, está ahí, laburan. Están laburando pocos, pocos, este... Pocos grupos, no están laburando todo el mundo. ¿Qué es lo que está viniendo para la habitación de Fabio? ¿Puedes poner la habitación? ¿Quién? ¿Se está cenando a gente? ¿Tú hubiera metido a la red de 21 acá y me empezó a venir todo el mundo? No, 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 no. ¿Quién eres? ¿Tú? ¿Tú? Ah, muy bueno. Ahí va. Todos los fans. Todos los fans. Bienvenido a saludar a Fabiana Castillo. Bueno, ¿me vas a contar o no? Porque tu enfermedad no la canta. Porque te estaba en la lista. No sé por qué. Porque hice varias listas. Tenemos una para acá. Otra para La Plata, que voy a presentar el disco La Plata. El disco Reo. Y otra, ¿para qué? Ah, para ayer. No sé. 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 Pero qué quieren. ¿Quiénes son? ¡Yo tampoco! Bueno, entonces... Tiene que pasar un mal... Sí, pero por ahí podemos ir a tocar a las hielas. ¡Pasar las hielas! ¡También! ¡Todo que me da buena pantalla! Bueno, armamos la lista... Por ejemplo... Por un tiempo, tenemos lista de fiesta privada. Más corta, gira de hits. Porque están todos... ¿Cómo? Hola! Sí. Fabiana atiende el teléfono. Seguimos acá desde la habitación de Fabiana Cantillo. Freddy atiende la puerta. ¡Yo te acabo de atender la puerta! ¿Qué la será, Freddy? Yo tengo una chica brasileña... Quería una foto con Fabi, pero bueno... Espera, mira... No, pero... No, pero... No, pero... Es... ¡Buenísimo! Sí, gana de... ¿Viste? 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 Ah, ah, porque mira... Freddy... ¡Nosotras! Ya ha llegado... A Londres, cualquier tipo... No... Este estaba en Buenos Aires, no, no te veo... Mi amigo es... ¡Solvando a mi... ¡Mira! ¡Está Chocho! ¡Mira un abrazo a Germán! No, no sé... Eso... Es verdad, porque le escuchamos a todos los que están escuchando... Que se escuche en todo el mundo... LARED21FM.COM.UY... Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo acá... Con Fabiana Cantillo... Bueno, Fabiana... Solo nos resta felicitarte por el espectáculo que has tenido... No sé por qué mi enfermedad... Es verdad, no me... No sé... Esta vez... Porque... LARBE así... Tienes vos lista de... ¿Pero es una canción que te encanta cantar o...? Eh... Yo la extrañaba si falta... Eh... Eh... Mirá... Es como cuando la canto... Lo... Lo hago por la gente... Es linda... Pero imaginate... Hace... Cuatro años... Treinta años... Cantando la nueva canción... ¿Qué onda? Es como... Te motiva a ti... No, no... Pero este... Eh... Si yo... Mira, yo te la... Yo te la pedí... Que la cantara... Este... ¿Cuándo? Te dijo... Mirá, lo hago porque... Es su cumpleaños... Pero... Pero realmente... O sea... Pero eso también fue hace treinta años... Cuando se lanzó mi enfermedad... Sí... 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 Pero... Voy a estar aquí ahora... Aquí ahora... Todo el tiempo... Y... Voy a hacer una canción... La canción también la canté... No... Bueno Fabiana... No queremos molestarte más... Queríamos agradecerte por esta noche... Y gracias por recibirnos... Igual en este sábado... Sí... Pero puedo creer... Que siga así... Esto es grave... Sí... Sí... Yo te digo... No sé que el cambio de temperatura... También está afectando bastante... Está complicado... Digamos... Como para poder sobrevivir... Al estar bien... Y vos más que... Por tal... Y demás... Y ayer tomaste frío... Y todo... Bueno... Dejaros por ahí... Quiere observar... Yo quiero observar... Bueno Fabiana... Que le mandes un beso... A la gente que te está escuchando... Del otro lado... Ah... Esto es lo mismo de radio que... Exactamente... Esto es el final... Bueno... Esperá... 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 A Freddy... Primero... Y a vos... ¿Cómo te llamás? Leticia... Por esto... Porque... Lo está escuchando todo el mundo... Y eso es genial... Este... Porque... Yo siempre quiero... Venir a Uruguay a tocar... Bueno... Vengo a Uruguay... A siempre... Porque... Me gustan las playas de Uruguay... Que es mi playa... Bueno... Duena... Es así... Y así... Le pasan fotos a los argentinos... Pobres uruguayos... Pero bueno... Yo soy argentina buena... Aceptada... Aceptada... Y además... Este... Los argentinos... Se partimos en el plano de Uruguay... Porque tiene un mar... Y la... Igual... Es increíble... Y bueno... ¿Qué haríamos nosotros... Si Uruguay? Pero... Iba a decir... Estaba mandando el mensaje... A toda la gente... Y este... Y esto... Esto de que... Freddy lo haya sacado... A pesar de... Estaba escuchando... Un montón de gente... Y la hija de tu madre... Además... ¿Cierto? De Israel... De Israel... De Japón... De Gisga... De Gisga... También... Tiene la gente... ¡Create que sale un pa'fano... De Registra... Se van a botar lo que están publicando esta nota... En la... En la... Pagina de Fabiana... Faby de... En la... Faby de la Fan... La Faby de la F***... ¡FALOOOOOO! La regala es mi hija, la regala es mi hija, la regala es mi hija, la regala es mi hija. Que bueno, ahorita es mi hija, ahorita vamos a quedar así, tocar y tocar y tocar. Pero pasa que, ay Dios, estaba así yo, yo pensé que, no sé, yo no pensé nada. En el momento pensé, ¿sabes? 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 Los médicos pidieron remiorextos. No hay un... eso que no sé, ¿se acuerdan? Una vez que me dieron antes, yo no podía ni hablar, tenía que salir una estrella. De calor. No, era una especie de... Sí, algo, algo extraño. Yo, 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 yo me dieron. Pero, pero los músicos... No, sí, sí. Ah, tú ya como sabes. Acá se descansó. Vamos a la encontramos. A la otra vez en la... que lo va a tener en función si, a él le me puse dos pero vos ahora no yo nunca me clave a un ticote cabrón estaba por decir clave a mi médico y le digo puedo... todo lo que es porque yo me dedico para dormir porque si todo lo que me dedico imagínate y entonces que el médico me dijo que lo que yo estoy tomando no hace... joder con nada pero vino el médico y me pidió como tres, yo me asusté y me preguntó a la edad y le dije quee? quee? arrancó con que edad tiene, no? pará salazos salazos lo voy a decir que edad tiene? porque el médico se quedó tipo se enojaron fue un medio raro me dio una cosita de tristeza que nunca me lo compraron osea el señor es que usted me dame algo para que yo me levante y me hace un borbolín y si me explico dame algo no se, sin saber cualquier cosa digo que vino a cantar y estoy asi un poquito congestionada la vinicera tipo e? la yerba del cantor no no me dijo nada hombre de eso me dijeron los hijos y nada y bueno y vos le di vos bueno próximamente la receta de la yerba del cantor claro claro pero le damos la forma secreta no yo vayo con todas las cosas que me gusten bueno pariana esperemos que te recupere estes un poco tranquila que disfrutes de Montevideo y ahora si le dejamos un beso a todo el mundo que nos esta escuchando igual va a estar colgada en la pagina de la red es para que esto esta Cleopatra supero toda Cleopatra es que te sigue es genial rompe bueno bro la rena del nito exactamente bueno les besamos a todos fue un placer escucharte muchas gracias por el esfuerzo por favor si gracias que bueno no puedo creer me esta escuchando que le digo a eso a eso si escuchaste besos grandes para eso desde la red21.com.oy muchas gracias